Dime cosas esa noche que me duelan Hazme cosas esa noche que me hieran Que por fin he decidido terminar con nuestro amor Ya lo nuestro es tan solo una rutina Ya lo nuestro se ha tornado cada día En un cielo tan oscuro que ya nunca tendrás sol Compréndeme, solo intenté Desde hace tiempo el decirte la verdad No creas que yo siempre mentí Tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí Pero nunca uno sabe del mañana Del amor que ayer sentí aún ni nada Hoy no duele decirlo pero es la realidad Escúchame Ya contigo ya no encuentro una alegría De lo nuestro se murió la fantasía Mejor que en nuestros cuerpos se perdió un deseo de mar De continuar No te veré en otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil de aceptarlo Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós, adiós mi vida Ahora me iré No te imaginas Como me siento ahora Esta tristeza Esta tristeza Esta tristeza Es muy perdón Es blanco Pero lo siento Ahora No, no Te quiero Pero No, no Ahora me iré, no te imaginas Cómo me siento nada, de esta tristeza Tanto, pero lo siento Ahora, no, no, te quiero Cómo me siento nada, de esta tristeza Cómo me siento nada, de esta tristeza